Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, celebrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, celebrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, celebrando tu paz y amor. CC por Antarctica Films Argentina